Quiero que sepan que me encuentro muy contenta de tener este desfile y de todos los festejos que hemos tenido porque la verdad son momentos para poder estar cerca, para reconstruir el tejido social que tanta falta nos hace y para saber que vivimos en la ciudad donde viven la mejor gente de México, que son ustedes. Yo quiero decirles en esta Navidad que vamos a seguir trabajando bien duro hasta que podamos lograr la ciudad que ustedes merecen, que vamos a seguir teniendo las obras, que vamos a seguir teniendo becas, que vamos a seguir creando oportunidades de trabajo para que cada día podamos vivir mejor. Quiero que sepan que yo les agradezco de corazón la confianza que han tenido para conmigo, el darme la oportunidad de seguir trabajando para ustedes, pero también entiendo la responsabilidad que eso implica y estoy dispuesta a aceptar ese reto y a seguir trabajando fuertemente para que logremos una ciudad digna. Por favor, estemos unidos y en esta Navidad empecemos a escribir una historia para el 2019 llena de éxitos y de progreso. Yo les deseo a cada uno de ustedes y sus familias la mejor Navidad.